¿Really bitch? ¿No tienes algo más que preguntarme? Acabo de ganar un Oscar contra grandes actrices que estaban nominadas Y tú vienes y me preguntas a qué le huele el fundillo al Brad Pitt ¡No hombre, no me chingues! ¡Adiós, ellos chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Pónganse cómodas porque en este video pues básicamente vamos a chismear Vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucedió en la reciente entrega de los premios Oscar Y cómo es que el cine asiático salió triunfante en esta ceremonia Al igual que el año pasado Vamos a hablar acerca de todo lo que sucedió luego de que la actriz Jung Jung ganara la categoría en la que estaba nominada Y también vamos a hablar acerca de Minari, la película coreana que estuvo nominada en esta ocasión Dentro de la 93 ABA entrega de los premios Oscar Y que fue justamente la película por la cual ganó esta actriz El premio a Mejor Actriz de Reparto Vamos a hablar un poco acerca de lo que sucedió durante la ceremonia De lo que ha dicho la actriz De cuáles han sido las figuras asiáticas Las figuras coreanas que la han felicitado Aguarda, aguarda comadre No desesperéis porque te voy a dar la reseña Vamos a hablar porque ya vi la película Yo dije, no señora A mí no me van a hacer la gatada Y yo no voy a venir a hacer un video Si no por lo menos antes de echarme la película ¡Qué bárbara! ¡Qué bruta! Con razón se llevó el premio ¡Sí! ¡Ay mi comadre arrasó en esa película! ¡Ay no hermanos! Además la película La verdad Yo no sé si andaba muy hormonal Yo no sé si ando muy sensible estos días Pero a mí sí me hizo derramar la lágrima Yo sí hice la lloración La vi anoche Y hermanas Es una película que ni sentí Porque dura más o menos como dos horas No te voy a dar spoilers de la película Así que estate tranquila Te voy a hablar de lo más general de esta película Y de lo fantástica que es Y cómo es que esta actriz Se roba la película completamente Desde el momento En que la actriz Jung Aparece a escena Aparece a cuadro ¡Hermana! ¡Es risa que risa! Porque el personaje que interpreta esta actriz Es fantástico Fabuloso Digo yo no soy Miren Ni crítica de cine No soy del comité de la academia No soy actriz No soy nada Yo soy una fan loca Que voy a hablar acerca De lo que me causó esta película Cuando la vi ¿Dónde es aquí? ¿Dónde está? ¿Déjate TMZ? Yo les decía ¿Dónde está grabando esto? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¿Dónde está grabando dañera? Vámonos a hablar un poquito de por qué este premio, por qué este premio Oscar ha sido tan importante para la comunidad coreana Por qué ha sido tan importante para el cine asiático en general Porque para empezar Minari que es la película asiática que se robó la noche durante la entrega de los premios Oscar Antes de ayer de los Oscar yo pero ni enterada de esta película de verdad Minari fue nominada a varios premios dentro de esta entrega de los Oscars Aunque déjame te cuento que esta película ha arrasado en todos los festivales de cine Desde su estreno ha arrasado en todas las premiaciones de cine de Estados Unidos Ah, porque Minari es una película de origen estadounidense Aunque es protagonizada por actores coreanos y cuenta la historia de una familia coreana Que migra desde Corea hacia Estados Unidos en busca del sueño americano A pesar de eso la película fue producida por una productora de Estados Unidos Llamada Plan B Y ahora dentro de Plan B uno de los productores ejecutivos de esta productora pues es el Brad Pitt mismo Que le entregó el premio a la actriz Jung 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 de Minari O sea, Brad Pitt es productor ejecutivo O sea, es el que da los dineros para producir películas dentro de Plan B Y Plan B fue la productora que llevó a cabo pues Minari Ahora, Minari les digo que fue nominada en varias categorías Estuvo nominada a Mejor Película Estuvo nominado el actor Steve Jung a Mejor Actor que es el protagonista de la película También la actriz Jung 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 a Mejor Actriz de Reparto El director de Minari que es Lee Isaac Chung Estuvo nominado a Mejor Guión Original Y también la banda sonora de Minari estuvo nominado Esta película está protagonizada por actores coreanos O que tienen ascendencia coreana El director de esta película que les digo que se llama Lee Isaac Chung Es un director coreano Es coreano de segunda generación Porque es tan importante que esta actriz haya ganado este premio Esta actriz que es coreana Y dentro de toda su filmografía Ha participado en aproximadamente 45 K-dramas desde 1986 Y algunos de los dramas más populares Donde seguramente has visto el rostro de esta actriz Que es una de las actrices veteranas de Corea del Sur Y que es una de las instituciones de la actuación allá en Corea del Sur Porque esta actriz ya tiene 73 años Y ha recorrido un largo camino Recientemente le hicieron una entrevista Pero que bárbara mi comadre también eh Porque mi comadre es muy, muy cizarachera Es muy, no sé, tiene chispa mi comadre Alguno de los dramas en los cuales la hemos visto Es por ejemplo The Producers del año 2015 The Queen's Classroom O también en Can You Eat My Heart También ha participado en alrededor de 30 películas Allá dentro de Corea del Sur Tiene dos temporadas de un exitoso programa de cocina Y de variedades dentro de TVN Una de las televisoras más grandes de Corea del Sur Miren, ya nada más con el hecho de haber sido nominada a los premios Oscar Ellas, hermanas El público coreano ¡Uh! Se le voló la peluca ¡Pero feo! El anuncio de que había ganado la categoría en la que estaba nominada ¡Hermana! ¡Cállate la boca! Felicitaciones al por mayor Y se convierte en la segunda actriz asiática En tener un Oscar Y la primera actriz coreana En obtener un Oscar Hasta el presidente de las Coreas El presidente de Corea del Sur Ya la felicitó Y le mandó una carta muy bonita ¡Ay, hermanas! Yo cuando leí la carta Si me dio el sentimiento No sé Te digo no sé Si ando yo muy hormonal ahorita Porque haber leído todo esto De que ganó el Oscar Es como si yo me hubiera ganado el Oscar Estaba yo leyendo Para justamente todo Para poderles grabar este video De la entrevista que dio ¡Ay, no! Luego una reportera grosera De allá de Estados Unidos Una... Dijera María Félix ¿Una mujerujo? ¡Le pregunto una babosada! Pero mi comadre Te digo que es muy lista La comadre le contestó Mira, así, ¿eh? Ahorita te cuento eso Mientras estaba yo leyendo Todo lo que ha dicho Lo que dijo en su discurso Durante los premios Oscars Que le agradeció Al director de esta película De Minari Que fue al final de cuentas La que la llevó a los Oscars Pero también agradeció Al director que la descubrió Hace mucho tiempo Y que para ella Fue una persona Que le ayudó mucho en su carrera Y que hace un tiempo atrás Falleció Le dedicó también el premio Le dedicó el premio A Corea del Sur Porque pues ¡Coreana, mi comadre! Y yo mientras leía eso Hermanas Yo estaba viviendo La fantasía Hasta se me puso chinita La piel Parecía que a mí Me estaban dando el Oscar Es un premio Que hace historia Dentro del mundo De la actuación de Corea Dentro de... De Corea en general Dentro de la sociedad coreana La sociedad coreana Ha estado alabando A esta actriz Le han llovido los mensajes Y muchas celebridades coreanas Muy importantes Del mundo del Hallyu La han felicitado Porque han tenido la oportunidad De haber trabajado con ella Como por ejemplo Rain Como por ejemplo El protagonista De Itaewon Class Como por ejemplo Mi comadre Kim Go-Un A quien vimos en The King of Eternal Monarch También La comadre Song Hye-Kyo Le mandó felicitaciones Y el mundo de la actuación Que han compartido momentos Con ella Y otras personas Que no han podido Compartir con ella Pero que se sienten Muy orgullosos Del logro de mi comadre La han felicitado Por todas las redes sociales Y a esto se une El presidente de Corea del Sur Que le mandó Una cartita bien bonita Porque le agradece El aporte que está haciendo Al mundo de las artes Dentro de Corea A la cultura coreana Y ahorita Más que nunca La cultura coreana Está cobrando Muchísima relevancia En el extranjero Mucha gente del extranjero Está volteando A ver la historia Y la cultura coreana Y más ahorita También con este Momento que nos ha tocado Vivir de la pandemia Y que haya buenas noticias Como lo de esta actriz Pues es De aplaudirse Según lo que dijo El presidente de Corea También habló acerca De el impacto Que ha tenido El entretenimiento coreano A partir de hace Algunos años atrás Como por ejemplo El año pasado Cuando Parasid Ganó el Oscar A mejor película Y fue una de las películas Más premiadas Durante la temporada De premiación Del año pasado Y dentro de los Oscars También Ahora Muchos Críticos Mucha gente Del entretenimiento Medios de comunicación Han hablado acerca De la importancia De Parasid En la apertura De los Oscars Y de las premiaciones A producciones asiáticas Porque si bien Antes de Parasid Ya había Categorías En las que entraban A competir Las películas De origen asiático Pero siempre Ha sido un género Relegado Siempre A las producciones asiáticas No se les tomaba en cuenta Nosotros que ya llevamos Mucho tiempo Consumiendo contenido De entretenimiento coreano Sabemos la gran calidad Que tienen los directores Y las historias coreanas No por algo Somos pues tan locochonas De los K-dramas Entonces pues Miren hermanos Yo estoy muy contenta Yo estaba Miren A mi no me gustan Este tipo de premiaciones No soy muy fan De este tipo de premiaciones Porque conozco muy poca No soy muy de Ay Ahí el director Miren Hermana A mi pregúntame De corea Todo lo que quieras Del mundo del entretenimiento coreano Mira Te conozco Mucho Pero del mundo del entretenimiento De las estados unidos Pues Ahí si quedo estupida La verdad Yo nada más te conozco A las que son famosas Y eso Muy apenitas Muy apenitas Pues te digo que Hizo una conferencia de prensa Hace un par de horas atrás Para hablar acerca De su premio Donde Pues conto Todo Lo que ha pasado Desde que debutó Dentro del mundo del entretenimiento Alli en corea del sur Una vez que se anuncia Que esta actriz Coreana Había ganado El premio A actriz de reparto La pasaron a la sala Donde pues Dan las entrevistas Y todo eso Y una reportera La felicitó Por su premio Pero La muy Porque fue Brad Pitt El que le entregó el premio Entonces la comadre reportera En vez de preguntarle Sobre su premio Sobre su carrera O sea Lo que había representado Minari Para la actriz Le terminó preguntando A que olía El Brad Pitt Imagínate tú La desfachatez De esta reportera Que le pregunta A que olía el Brad Pitt Sabes que le contestó A mi comadre Que pues ella no sabía Porque no era perro Y yo Me reí Porque yo dije Tras hermana Eso Cállale la boca A esta inculta Mi comadre Cuando escucha La pregunta Se empieza a reír mucho Sabes Como de que Con esta risa sarcástica Y le dice Ah yo no sé A que huele Brad Pitt Porque yo no soy perro Para andar oliendo a la gente Todo el mundo se soltó a reír Porque fue una respuesta Muy ingeniosa Pero fue al mismo tiempo Muy de Really bitch No tienes algo más Que preguntarme Acabo de ganar Un Oscar Contra grandes actrices Que estaban nominadas Y tú vienes Y me preguntas A que le huele el fundillo Al Brad Pitt No hombre No me chingues No hombre Pues que le voy a andar yo Oliendo la cola Pues ni que anduviéramos En brama O que Te digo que es muy chistosa Y durante la conferencia De prensa Que dio a los medios De comunicación coreanos Hablo acerca De toda su trayectoria Hablo de cosas muy generales Como Como han sido últimamente La elección de sus papeles Porque ya tiene 73 años Ya no es lo mismo Hace mucho tiempo Y que ahora se basa En una manera distinta Para elegir los papeles En los que va a participar Hablo acerca de como Minari Que fue la película Con la que ganó Llegó a su vida Que fue por recomendación De una amiga suya Que le dio el guión Y que inmediatamente Cuando leyó La historia de Minari Se dio cuenta Que era una historia pura Porque eso si Minari Tiene Tiene mucho A pesar de que El director de Minari Es estadounidense Con ascendencia coreana Te digo que es coreano De segunda generación Pero Sigue habiendo Muchos Rasgos Característicos De las producciones asiáticas Muchos enfoques Muchas escenografías Muchas escenas Que no son tan típicas Del Hollywood Que son más típicas De un drama Por eso es que No se si logras Conectar de una manera Más emocional Con la película Es una historia Muy sencilla Cuando digo sencilla No quiero decir básica Sino es una historia Muy Muy ligera Es una historia De una vida cotidiana No te presenta Un melodrama Con giros inesperados Con clímax Con altibajos Con enredos Dentro de la trama No La película empieza Muy Que tu la entiendes Muy rápido Ella también Ella también Hablo que En ningún momento Se hizo ilusiones De ganar este Oscar Porque estaba compitiendo Con grandes actrices A las cuales ella Admira muchísimo Que de hecho Ella quería que una De sus actrices favoritas Ganara este premio Pero que aún así Por todo el paso del tiempo No es que Que ella No esperara ganárselo Porque no creyera En su trabajo Sino más bien Porque como ha estado En esta industria Por tanto tiempo También ha aprendido A no hacerse ilusiones A no hacerse falsas esperanzas Y a no creer Todo lo que la gente Dice alrededor de ti Entonces ella estaba Muy centrada Y cuando anuncian Que ella es la ganadora Estaba muy emocionada Y si se ve Porque mi comadre Cuando pasa A dar su discurso Ahí en los Oscars Está muy nerviosa A medio discurso Se le cuatrapió Y tuvo que hacer una pausa Para poder otra vez Reordenar sus ideas Y poder expresar Lo que quería expresar En la ceremonia Vamos a hablar De Minari Hermanas Minari Es una película De casi dos horas Dura una hora Cincuenta y cinco minutos La trama principal De la película Va alrededor De una familia De ascendencia coreana Que migra de Corea del Sur Hacia Estados Unidos Se establecen En una gran ciudad De Estados Unidos Pero el padre Cansado de solamente Trabajar Y con el sueño Que ha tenido Desde toda la vida De hacer una granja Decide mudarse De California Hasta Arkansas O Kansas No me acuerdo Una de esas dos ciudades La verdad es que no me acuerdo ¿Cuál es? Logra conseguir Grandes sectarias De terreno O sea El ejidatario Se muda con toda la familia Deja en su trabajo En la ciudad En California Y se muda Esta familia Esta compuesta Por el padre coreano La mamá coreana Y dos hijos El hijo menor El hijo menor Que se llama David Tiene un problema Ligero del corazón Tiene como un soplo En el corazón Por lo cual Hay que estarlo cuidando Hay que estarlo protegiendo De que no corra Y siempre tienen que estar Y siempre tienen que estar Cerca de un hospital Pero cuando se mudan A esta parte de Estados Unidos Donde este padre coreano En busca de sus sueños Y aferrado también Porque esta es una historia De aferrarte a un sueño Que por más que Que tú ves Que hay trabas Y que de repente Te jala la peluca Y de repente Se te seca la hortaliza El aferrado El aferrado Que quiere Sus grandes hectáreas De vegetales coreanos Porque la idea Que este padre De familia tiene Es que Va a sembrar En estos grandes terrenos Que compró Con préstamos del banco Va a sembrar Vegetales coreanos Para toda la gente coreana Que migre Desde Corea A Estados Unidos Siga recordando Su tierra Que cuando ellos Quieran comer Verduras coreanas El pueda proveerles Esta verdura Y así Puede prosperar Un negocio O sea Pero Esta situación Conforme va Avanzando la pelicula Se va complicando Porque llegan a un lugar Donde Pues la casa Esta en pésimas condiciones Es una casa rodante No tienen agua A pesar de que Tienen muchas hectáreas De terreno Hay que trabajarlo Uno de los problemas Principales De la primera mitad De la pelicula Es el agua Hermanas Es el agua Y el tema de David Que es el hijo menor Padece de un problema De salud De un problema Del corazón Y la mamá Pues esta asustada Porque esta en medio De la nada El hospital Más cercano Está a más de una hora Consiguen trabajo Dentro de este lugar Testeando el sexo De los pollos Y tu dirás Bueno Como 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 lo hacen Pues mira Si tu ves la pelicula Ahí te vas a dar cuenta Que agarran A los pobres pollitos Del culantro Y les revisan A hielo yuki O les revisan Por ahí Y a los machos Los ponen aparte Y a las hembras La ponen aparte Que ahora Hay una escena Bien chuk Cuando el papá Le explica Al hijo A David Que hacen Con los pollitos Macho Yo me quedé De que Como crees Que le hacen Eso Tienen su jornada Laboral Y en la tarde El papá Se dedica Pues a cultivar Estas grandes Hectarias De terreno Y la historia Al principio Gira justamente Alrededor de La familia De cuatro Los dos padres Y los dos hijos Hasta que Debido a toda esta situación Como ambos padres Trabajan No pueden estar Llevando a los niños Al trabajo Pero tampoco Los quieren dejar solos Porque está muy lejos Porque está todo O sea No hay nada alrededor Llega la abuela Llamada Soha Desde Corea del Sur Llega a cuidar A los niños Pero no es La típica abuela Que tú podrías decir Ay la abuelita Me va a cocinar No hermana Esta señora Es una locochona Es muy inteligente Es muy Muy rápida Para contestar Es muy chistosa Esta película No es de comedia No es una película De comedia Es una película De vida cotidiana De drama Como Pero no es melodrama No sé En qué género Podría caer Porque no conozco De géneros Pero Yo la podría catalogar Como una película Sensible O sea Es una película De vida cotidiana Porque te está contando Los problemas Que atraviesa Una familia Cualquiera Del mundo Para poder afrontar Las dificultades Que te pone la vida Enfrente Entonces Como tal Esa es la simpleza De la historia Tiene detalles Esos detalles Hacen que la historia Sea extraordinaria Hay ciertas dificultades Hay ciertas dificultades No te Mira Si tú estás esperando Encontrar Una película De drama Donde Hay Conspiraciones No hermano Esta película Es muy ligera Pero hay ciertos Momentos De la película Que son dificultades Que toda familia Enfrenta Pero que Esos detalles Tan cotidianos Y tan comunes El valor De esta película Está en el detalle Y no solamente En el detalle De la historia Sino también En el detalle Visual Que tiene la película Y entonces Esos detallitos Hacen que tú Empatices con la historia Hacen que conectes Con los personajes Principalmente Con el personaje De la abuelita Porque El personaje De esta actriz Desde que aparece A escena Se roba la historia Porque ella Es la encargada De darle Cierto dinamismo A la película Con su aparición Como que la película Empieza a fluir Mucho más rápido Ella se encarga De meter ahí Unos chistes Un poco de comedia Pero no comedia Tan obvia No comedia Demasiado Cargada Ni tampoco Exagerada No es comedia Muy sutil Muy muy sutil Con comentarios Muy inteligentes Pero que te terminan Sacando una Una sonrisa O con acciones O con O con gestos Que te terminan Sacando una risa Y que hacen que te conectes Con el personaje Ya que vi la película Pude entender Por qué nominaron A esta actriz A mejor actriz De reparto También por qué Le dieron el Oscar Porque Es el personaje Que más vas a recordar De la película A pesar de que No es ella La protagonista Porque ella no es La que carga Toda la historia Los que cargan La historia Es el Padre de familia Que está en busca De un sueño Y que se aferra A ese sueño Para poderlo cumplir Aunque En ese camino Para poderlo cumplir Va a haber momentos En que Pues simplemente Las cosas No van a salir Y luego Por otro lado Tenemos al personaje De David Que es el hijo De este señor Del padre de familia Con un problema Y como que nos van contando Al mismo tiempo Las dos historias De dos puntos de vista Y a ambos personajes Los ponen Sobre el mismo nivel Ahora ya Yéndonos Como al tema De nosotras Que somos tan fanáticas De los K-dramas Tiene cosas Muy características De los dramas Por ejemplo Esto de Conectarte Con los personajes De una manera Tan real Y tan Tan sentimental Es muy de películas Asiáticas Ya ves por ejemplo Koizora Un litro de lágrimas Y hay muchas otras películas Que Que te conectan De esta manera No la quiero poner En ese nivel Porque no es una película Romántica Ni tampoco es una película Para hacer la lloración Pero Yo personalmente La sentí como Ese tipo de películas Que te conecta Con los personajes Emocionalmente No sé si recuerden Que hace mucho tiempo Hay una película Ay no me acuerdo Cómo se llama Aquí les voy a poner El El póster Y el nombre Pero esta película Es una de las películas Más tristes de Corea Y más o menos En ese En ese género va Sabes Como Nos trata de Llevar por ese rumbo También hay como Ciertas cosas Características De De cómo se cuentan Las historias De los K-dramas O cómo te cuentan Las historias coreanas La fotografía Las escenas Los encuadres Como que si De hecho Hasta los colores De esta película Es muy al estilo Coreano Porque son colores Muy Muy nítidos Pero al mismo tiempo Muy soft Muy suavizados Como que Tirándole a pastel Sin llegar a ser Demasiado oscuros Ni tampoco Demasiado brillantes Sino Es muy fácil De ver Es muy fácil De digerir Seguramente Les va a gustar Cuando lo vean Ahí de mí Se acordarán Si van a ver Esta película Se van a acordar Es cierto Lo que dice La comadre Shiro De el personaje De la abuelita De Soja Es al final de cuentas En la que termina De cierta manera Resolviendo Los conflictos Familiares Eso es el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Acá abajo En los comentarios Ustedes díganme Que opinan De todo esto Que opinan De esta Ay es que no les da Como Ay no sé Como Ay que ganara La actriz Y además Somos tan fanáticas De Corea Que Mira Ni somos coreanas Pero nos emociona Un chingo Nos estalla el chocho De saber que una actriz Coreana Está triunfando Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme coreano Nos vemos en el próximo video Estén al pendientes Porque Pues hermanos Va a estar bien Pero pues nada Recuerden que yo soy Shiro Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye